El entrenador UVA Bueno, Leon, ¿nos contás cómo fue esto para usted estar en el sector del año pasado? Que tuvieron un año o menos donde empezaron bien, pero después no se pudieron mantener. Y ahora, ¿qué pasa si el entrenador con la reserva? ¿Cómo te sentís? ¿Con este cambio? Bueno, primero muy contento. Fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero contento. Y con este entrenador UVA, ¿cómo te sentís? Y vos, ¿te gusta el hockey? ¿Les muestras? Sí, es un ídolo del club y bueno, espero que nos vaya bien con él. Estoy muy contento que sea él el técnico. ¿Cómo te gusta tu corto plazo este año? Bien, hay que seguir entrenando, meterle para adelante y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, muchas gracias.